miren aquí les voy a mostrar otras de las cositas que encargue ya les mostré los cuchillos y ahora vamos a ver este se me hace que este es para poner los zapatos a o sí 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 mire para poner los zapatos y esto no sé qué es ya les estaré mostrando amiguitos me llegaron unas cosas había encargado unas cosas de de chin ocho se dice cada rato me dicen cómo se dice y se me olvida bueno de chen de chin y me acabo de bañar tengo los pelos todos alborotados vamos a ver qué es esta sí ya mire que es para para los zapatos para colgar los zapatos no sé para cuántos parecerá aquí viene este y llegó este no sé qué sea no me acuerdo que encargue la mera verdad no pero también encarguen temo yo ya me había desuscrito de de temo ya no quería nada no saber nada pero hubo algo que me interesó mucho y espero y funcione me encantó ya se las estaré mostrando y entonces como me volví a suscribir a ellos me dieron dice que cuatro regalos cuatro o seis seis regalos total que escogí los seis regalos me van a llegar los regalos y aparte yo encargué unas cositas con un descuento total que pagué poquito en chin también pero en chin yo la agarré como por el lado de clarna parece que se llama la aplicación y ahí lo haces en pagos por parte de chin lo haces en pagos así es de que perfecto les muestro ok quién sabe si este sea el complemento de esto no no creo vamos a ver vamos a abrirlo porque no no sé ahí me llegó un mensajito de mi nuena ahorita lo voy a contestar espérame tantito nenita bueno esto pues hay que armar todo esto mis amiguitos hay que armarlo lo bueno que ya sé que es el de los zapatos vamos a abrir esta otra es que quiero hacer unos cambios en mi closet lástima que mi esposo todavía no me puede pintar el closet aquel entonces este pues ahí estoy batallando miren todavía ni siquiera sé qué es qué es oh ya encargué unas almohadas que son especiales estas almohadas para que no se tronche uno el cuello ni cosas así dice que son especiales y pues me gustaron encargué una para mí y encargué una para mi esposo espero y si funcionen como dice están bien suavecitas espero y si saben que si me gustó lo que encargué estas dos almohadas una para mi esposo y otra para mí y vamos a ver la función de ellas pero de entrada de entrada si me gustaron y pues bueno les voy a seguir mostrando en esta semana me va a estar llegando este la otra mercancía les voy a seguir mostrando miren ya tengo mi pelo larguito miren a mí me crece mi pelo lo voy a dejar a ver hasta dónde crece porque siempre me lo estoy cortando y ahora me lo voy a dejar crecer a ver hasta dónde llega bueno nos estamos viendo aquí ando en la tienda miren acabo de de agarrar esta hermosura está preciosa y todavía va a florear pues amiguito nuevamente ando comprando aquí mi mandadito y pues aquí ando qué mal le hacemos tengo que andar en mi carruaje de último modelo pues miren aquí voy armando el de los zapatos ahí va ahí va y allí va está laborioso no está difícil está muy laborioso pero lo estoy armando bien ya se los mostraré pues como verán ya terminé de armarlo miren le van a caber muchitos zapatos ya me hacía falta el otro ya estaba quebrado ya estaba batallando mucho bueno ya después se lo muestro lleno de zapatos pues miren no quería grabar porque el bonito está muy desatado como siempre pero bueno vamos a ver si de repente por ahí se cae el pico un ratito se me antojó hacer este pollo en el asador se me antojó bastante así completo entonces lo voy a estar arreglando y y marinando voy a ponerle este y le voy a poner sal y lemon pepper y ahorita les muestro cuando ya lo tenga listo vamos a ver pues miren como verán me llegó otro paquete y este es de de chile vamos a ver que fue que fue lo que que llegó oh si yo había encargado esto porque como yo a veces en la mañana tomo limón o sea le pongo la mitad de un limón a ocho onzas de agua y me sobra la otra mitad entonces encargué este limoncito para que no esté nada más sobrepuesto allí y encargué esta cebolla porque siempre pongo la cebolla en un traste pero prefiero tenerla así en uno de estos para saber y que esté bien tapadita encargué nunca me peino pero ya me quiero peinar yo siempre mi pelo mi pelo es muy dócil mi pelo wow encargué uno y llegaron dos a ver si mi nieta quiere uno y le regalo uno están bien bonitos este mi pelo es muy dócil mi pelo como yo me lo arregle él se me queda pero ya llega uno en una edad de que ya el pelo no quiere muy bien pero bueno miren que bonito cepillito ay que rico que rico wow se los recomiendo miren y está bien bonito por eso me gustó había dos colores había color moradito o lila y este no sé por qué yo no encargué dos a lo mejor que sí pero a ver si mi nieta quiere uno y se lo regalo y si no pues bueno ni modo esto vamos a ver qué es porque no recuerdo qué es vámonos rápido porque no quiero que se haga muy largo oh encargué unas tijeras para la cocina y van a creer que la base que encargué con cuchillos traía unas tijeras pero bueno no hacen mal ahí las vamos a guardar y encargué por ejemplo a veces quiero este que mi pechuga que voy a preparar allá a la plancha quiero que esté bien delgadita y me llamó la atención este martillito y lo encargué para esto y para las milanesas que por cierto esta semana la mejor voy a hacer y este martillito es de mucha utilidad yo encargo lo que me creo que me va a ayudar en algo o sea yo siempre encargo algo no por encargarlo sino porque yo sé que me va a servir y encargué este abrelatas que se me acaba de desbaratar el mío y este lo vi como muy útil al tiempo de abrir pero vamos a ver cómo es lo encargué y miren aquí llegó estoy bien contenta con mi pedido y al parecer ah no no al parecer acá viene algo más no sé que sea esto qué raro qué es esto es que a veces encargo así cositas y se me olvida que oh ya encargué un mandil encargué un mandil miren ahí está me gustó está bonito está bonito el mandil trae bolsita lo más aquí adentro me gustó mucho así es de que estas son las cositas que encargué de chin miren esto fue lo que encargué y me gustó mucho y mi mandil mi mandil también mi delantal pues miren ya se había quebrado toda esa base ya estaban unos tirados abajo ya empecé a llevarme zapatos para el otro el otro portazapatos y bueno ahorita me voy a llevar porque ahí se ve feo pero quiero hacer unos cambios también aquí en mi closet así es de que muy pronto los estarán viendo pero por lo pronto nada más voy a cambiar el portazapatos pues miren así quedaron mis zapatos y pues ya saqué varios ya tacón creo que yo ya no voy a usar así es de que ya de tacón nada más quedaron esos esos y aquellos pero porque no los quiero soltar pero creo que yo ya no voy a usar tacón va a ser pura puro zapatito de piso por lo mismo de mi columna pero miren así quedó bonito miren así quedó mi pollito bien marinadito que está más de hora y media y ahorita lo vamos a poner aquí ya en el asador miren qué lindo va mi pollo así como yo lo quería así lo estoy haciendo aquí en el asador y pues ahí estoy asando unos tomatitos hoy no quise pico de gallo quiero salsita miren qué delicioso se ve buenos días amiguitos ay jolí son las 12 menos 9 no son buenos días bueno si todavía son ya casi van a ser las 12 por 9 minutos y yo apenas estoy desayunando entonces qué viene siendo almuerzo yo creo que almuerzo ahorita me acordé y dije voy a mientras estoy comiendo voy a platicar con mis amiguitos no platicar sino a a despedir este video este video se estará subiendo el jueves el jueves vamos a ver a qué estamos este día dios mío el mes va corriendo rápido así bonito no estés gritando el día 7 jueves estará subiendo este videíto espero espero que sea del agrado de cada uno de ustedes muchas gracias por los que están aquí por los que siempre ven estos videos comentan le dan like gracias por los que se están agregando gracias por los miembros de mi canal dios me les bendiga aquí voy a dejar a los miembros de mi canal pasen a verlos si alguno gusta pasar con ellos se los recomiendo a mis amiguitos súper apoyadores y pues sin más amiguitos aquí despido este videíto yo tengo muchas cosas que hablar pero pues déjenme tapo la boca mejor déjenme tapo la boca mejor no lo que no quiero es hacer el video más largo por eso y pues ahorita quiero terminar de desayunar y este y ponerme a limpiar esta casa que lo único que he hecho es encuerar mi cama y ponerle ropa limpia es lo único que he hecho así de que yo tengo que bonito controlate este loquito nada más empiezo a hablar yo y se desbarata todo este y pues bueno sin más aquí los dejo nos estamos viendo para una próxima si dios así los permite dios me les bendiga cada uno de ustedes y pues nos vemos en una próxima mis amiguitos bye bye a ver vamos a apagarle aquí conmigo conmigo Gracias por ver el video.